...en todo alrededor del municipio, nosotros Señor tomamos posesión de esta ciudad y declaramos tu nombre en alto, tu nombre exaltamos Dios mío, tu nombre sea glorificado Señor, oh bendito sea tu nombre, todo ese cuerpo de pastores Dios mío, aleluya hombres y mujeres que se esfuerzan, hombres y mujeres que han dicho sí a tu llamado, algunos con dificultades pero todos hemos visto tu mano, todos hemos visto tu respaldo y Señor la palabra que usted nos dio, la palabra que fue dada esta tarde Dios mío sobre nosotros es de tener un deleite, es de deleitarnos donde usted nos tiene trabajando Señor, donde usted nos ha levantado y llevará Señor y llevaremos también nosotros tu nombre Señor a cada rincón Padre en el nombre poderoso de Jesús, como dice tu palabra porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, aleluya bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, levanta hermano tu voz, alza tu voz, abre tus labios y declara, y declara que Cristo vive, que Cristo vive, Él vive, Él vive, Él vive, Cristo vive, aleluya para la gloria para la gloria y para la gloria y para la honra de su nombre y a su nombre y a su nombre, gloria, gloria al Señor, aleluya bendito sea el Rey para siempre, ese es el pueblo de Dios hermano la Biblia dice que todo lo que respire, alabe a Jehová, bendito sea el Señor y aquí no estamos muertos porque el Cristo que servimos es un Cristo vivo Aleluya, bendito sea el Rey para siempre sea su misericordia Gloria a Dios vamos hermanos a estar en un tiempo de alabanza Gloria a Jesús el apóstol Santiago dice que si alguno está alegre cante alabanzas y aquí vamos a cantar al Señor Gloria a Dios Aleluya le damos fuerte palmas a la iglesia en este lugar vamos a adorarle porque vamos a exaltar es una tarde hermosa una tarde de bendición una tarde de unidad de espíritu porque nos amamos porque somos el mismo cuerpo y su palabra que somos distintos miembros pero un mismo cuerpo somos parte del cuerpo de Cristo y ese cuerpo está reunido para darle honra y gloria a su nombre Aleluya le danzaremos y nos gozaremos en su presencia le danzaremos con amor le danzaremos con denuedo le danzaremos con cántico nuevo poderoso Aleluya le vamos a adorar al Rey de Reyes le danzaremos con cántico nuevo le danzaremos con cántico nuevo las bolas del cordero ya se acercan estamos a las puertas de esta fiesta con vestido de lino fino me presentaré las bolas del cordero ya se acercan estamos a las puertas de esta fiesta con vestido de lino fino me presentaré las bolas las bolas del cordero ya se acercan estamos a la puertas de esta fiesta con vestido de lino fino me presentaré la bolas del cordero ya se acercan estamos a las puertas de esta fiesta con vestido de lino fino me presentaré sin manzica sin manzica sin manzica sin manzica la bolas del cordero ya se acercan la mano de mi amado danzare es de la danza es la danza es la danza de la danza de la danza con mi amador es de la danza es la danza de la danza de los enamorados Es la danza, es la danza mi amor Es la danza, que danzó con mi amador Es de la danza, es la danza mi amor Es la danza, de los enamorados Es la danza, es la danza mi amor Póngase en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Póngase en mi lámpara, Señor Póngase en mi lámpara, Señor Póngase en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Póngase en mi lámpara, Señor Los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, sus alas levantarán Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, sus alas levantarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová La sombra La sombra La sombra Regocijate un morador a lesión en tu Rey Regocijate un morador a lesión en tu Rey Regocijate un morador a lesión en tu Rey Grande es el Señor Grande es el Señor Grande es el Señor Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y digno de adoración Grande es el Señor Gracias el Señor, digno de suprema alabanza, gracias el Señor, digno de adoración. 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 Es el movimiento de gloria, es como una corriente de agua que después crece y se hace maraviar. Es el movimiento de gloria, es como una corriente de agua que después crece y se hace maraviar. Es el movimiento de adoración. Es el movimiento de adoración. Después el movimiento de adoración. ¡Aleluya! 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 que no había un domingo, más el cordero, el que murió, fue el mismo que resucitó, fue aquel que nos compró, y con su sangre nos rescató. Que todos alaben, que todos alaben, que tiene poder y riqueza, sabiduría, honor y fuerza, que todos alaben, que todos alaben, el que tiene poder y riqueza, sabiduría, honor y fuerza. Al mirar de su poder, pues maravilloso es, pues siempre alabaremos al rey. Al mirar de su poder, pues maravilloso es, pues siempre alabaremos al rey. No llores más, ni contemplar, pues el venció. No llores más, ni contemplar, el convenció. No llores más, ni contemplar, pues el venció. No llores más, ni contemplar, el convenció. Y a su nombre Aleluya Más el cordero que murió Fue el mismo que resucitó Fue aquel que nos compró Y con su sangre nos rescató Que todos alaben Que todos alaben El que tiene poder De riqueza, sabiduría, autor y fuerza Que todos alaben Que todos alaben El que tiene poder De riqueza, sabiduría, autor y fuerza Y a su nombre Y alabamos con libertad Un, dos, tres, cinco En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón ¡Aleluya! 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 ¡Que ya quiere vivir! ¡Aleluya! 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 Fue tu amor y tu poder Que me saló mi corazón Ahora fuerte soy ¡Libre soy! Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mi Te ofrendo mi vida en gratitud Dime aquí, aquí estoy, tú me envías como un sol Tu poder sobre ti, me hace confiar en ti Fue tu amor y tu poder, me besanó mi corazón Ahora fuerte soy, libre soy Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mi Te ofrendo mi vida en gratitud Dime aquí, aquí estoy, tú me envías como un sol Tu poder sobre mí, me hace confiar en ti Y es tu nombre Tiene aquí mi Dios, envíanos Se ha dicho con gozo Aleluya Te adoramos Aceite preco está cayendo aquí, aceite preco está cayendo aquí Muriendo yugos, trayendo libertad Aceite preco está cayendo aquí, aceite preco está cayendo aquí Muriendo yugos, trayendo libertad Aleluya Aleluya Santo, 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 santo ¡Libertad! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Poderoso! La hermosa y enorme fiesta que el Rey David hizo cuando el arca regresó a Israel Y eso mismo es lo que está pasando en esta tarde La mismísima presencia de Dios ha gobernado este lugar Quítate el título de pastor, de líder, de diácono ¡Ahorita solo eres un adorador! ¡Ahorita solamente vas a danzar, vas a saltar! ¡No importa! ¡No importa! Porque su palabra dice Que para lo que aquellos es locura Para nosotros es pura revelación del Espíritu Santo ¡Aleluya! Que me importa Que critiquen Que no entiendan Que me digan que estoy loco Si yo Yo lo hago solo para ti No hay nadie No hay nadie a la parte tuya Solamente hay ángeles Que quieren gozarse Y ministrar este lugar ¡Aleluya! 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 Que me importa Que critiquen Que no entiendan Y que me digan Que estoy loco Y que estoy loco Y que estoy loco Si yo Yo lo hago solo para ti ¡Selito! ¡Selito! Vamos a adorarte mi Dios Poderoso Vamos a hacerlo con libertad Vamos a hacerlo con gozo A la cuenta de Uno Dos Un, dos, tres Poderoso Aquí está tu presencia Mi rey Y te adoramos Cristo, Cristo Correroso 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 Aleluya, que yo abrazaría tu gloria al Señor, voy a perder la compostura delante de ti, voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti, que me importa que me digan Aleluya, yo lo hago solo para ti. ¡A su nombre! ¡El cariño es Cristo! ¡Cristo, Cristo, 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 Cristo! ¡A su nombre! ¡Ludroso! ¡Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco! ¡Si yo lo hago solo para ti! ¡Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco! ¡Si yo lo hago solo para ti! ¡Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco! ¡Si yo lo hago solo para ti! ¡Si yo lo hago solo para ti! ¡Que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que soy loco! ¡Si yo lo hago solo para ti! ¡Si yo lo hago solo para ti! ¡Que me importa que critiquen! ¡Que me importa que critiquen! ¡Si yo lo hago solo para ti! ¡Que mele por ti no entiendan! ¡Si yo lo hago solo para ti! ¡Sí meurtеля! ¡Si yo lo hago seal急Sit! ¡Ma, si yo lo hago solo para ti! ¡Si yo lo hago solo para ti, lo hago solo para ti! ¡IRE! ¡FORale esto! ¡政府rán al ¡Aquí hay libertad! 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 ¡Salta! ¡Dando vueltas en el aire! ¡Danza! ¡Locamente para Cristo! ¡Grita! ¡Canta aleluya nuestro Dios! ¡Oh! ¡Salta! ¡Dando vueltas en el aire! ¡Danza! ¡Locamente para Cristo! ¡Grita! ¡Canta aleluya nuestro Dios! ¡Oh! 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 ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Denle fuertes palmas al Rey de Reyes! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Somos hijos de Dios! ¡No nos avergonzamos del Evangelio! Y aunque pasemos en medio de valle, en medio de prueba de desiertos Aunque algunos se burlen de ti, estamos tomados de la mano de un Dios vivo y verdadero Se burlaban de mí los enemigos de la fe Y clamaban, no hay salvación para Él Mas yo tomado de su mano ese de cierto pasaré Estoy seguro de mi salvación ¡Todos juntos! Se burlaban de mí los enemigos de la fe Y clamaban, no hay salvación para Él Mas yo tomado de su mano este de cierto pasaré Estoy seguro de mi salvación Estoy seguro, estoy seguro de mi salvación Dios, estoy seguro, estoy seguro de mi salvación ¡Buenos es Dios! ¡Buenos es Dios! ¿Cuándo es Dios? 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 Pero que tu pobre desierta hoy, venga tu reino. Que se haga que tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga a ti tu voluntad como en el cielo. Que se haga a ti tu voluntad como en el cielo, que se haga a ti tu voluntad como en el cielo. Venga tu reino, que se haga a ti tu voluntad como en el cielo. Oh, Él nos ama hoy, cuando Él nos ama. Él nos ama, oh Él nos ama. Oh, Él nos ama, cuando Él nos ama. Oh, Él nos ama, cuando Él nos ama. Oh, Él nos ama, oh Él nos ama. Oh, Él nos ama, oh Él nos ama. Oh, Él nos ama, cuando Él nos ama. Oh, Él nos ama, oh Él nos ama. Oh, Él es mi premio y Dios su porción, su mirada de gracia nos trae relención. Oh, Él nos ama, oh Él nos ama, oh Él nos ama, oh Él nos ama. Oh, Él nos ama, oh Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama, oh Él nos ama. Oh, Él nos ama, oh Él nos ama. Poderoso, tú nos amas mi fe Como cordero, vistes tu vida por tu pueblo Santo, digno, digno, digno Dios poderoso, te amamos Te amamos Poderoso, cual Dios nos ama Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuanto Él nos ama Él nos ama Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama Cuanto Él nos ama Gloria al Señor Gloria al Señor Puede alzar sus manos al cielo Mira mi amado, puede alzar sus manos al cielo y decirle Señor yo sé que Tú me amas Que las potestades sepan que hay un pueblo que es amado por el Dios Todopoderoso Que ahora todo rompimiento que se ha desarrollado Las potestades puedan saber que cuando el pueblo de Dios se une cosas extraordinarias suceden en el mundo espiritual Dígale Señor gracias, dígale Padre gracias, dígale gracias Gracias Alce sus manos al cielo Cuanto Él nos ama Alce sus manos al cielo y dígale Cuanto Él nos ama Dígale Señor Él nos ama Siéntase amado Dígale gracias Oh, Él nos ama Oh, Él nos ama En el nombre de Jesús Cuanto Él nos ama 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 Cuando Él nos ama, cuando Él nos ama Están ya cansaditos, vamos a tomar nuestros lugares Y vamos a proceder hermano Yo quiero que usted también pueda sentirse amado por el Señor Hermanos, somos la niña de sus ojos Somos el pueblo escogido por Dios Somos el linaje escogido hermanos Y sabe que, hoy el Señor ha preparado cosas importantes Y tenemos con nosotros, tengo el privilegio hermano En nombre de la Asociación de Pastores de la Ciudad de Villanueva Presentar al apóstol Misael Argenial Que queda con nosotros y le damos la...